Un esquema de estafa en las redes sociales en Nicaragua circula en las últimas semanas haciendo uso ilícito de imágenes de periodistas y figuras públicas nicaragüenses, entre ellas las de miembros del equipo de Confidencial. Los anuncios contienen además noticias falsas y sensacionalistas, cuyo objetivo es llevar a los usuarios a sitios web para captar dinero de las víctimas. Desde Confidencial advertimos a nuestra audiencia que el uso de las imágenes de nuestros miembros es ilegal y no existe ninguna relación entre nosotros y quienes están detrás de esta táctica delictiva. Conversamos sobre este tema con Paolo Nigro, coordinador regional de la línea de ayuda de seguridad digital de la organización Access Now, dedicada a promover los derechos digitales. Gracias, Paolo, por esta entrevista. ¿Qué cuidado deben tener los usuarios al hallar anuncios en redes sociales con estas características? El uso de la imagen de figuras conocidas, el uso de logos de medios de comunicación reconocidos, información sensacionalista que llama al usuario a dar clic en un enlace. Lo primero que habría que decir es que es importante entender que la mayoría, la amplia mayoría de las ofertas que dicen conseguir dinero fácil, retorno de inversiones rápido, que ponen ejemplos de personas que hicieron una inversión pequeña y luego con eso, luego se les multiplicó por 100, 10 veces, qué sé yo. Esos anuncios en general son estafas, es decir, no existen normalmente atajos para multiplicar el dinero. Entonces, ya por sí, por el contenido de ese tipo de mensajes, podemos asumir que en su gran mayoría son estafas. Pero además, tenemos una recomendación que es que cuando vemos que se refiere a una persona, figura pública, periodista, medio de comunicación, empresa, una de las primeras medidas que podemos tomar es ir directamente al perfil de esta organización o al perfil de esta persona, el oficial, o incluso tratar de buscar otros canales fuera de las redes para contactar, para ver si es un anuncio o una oferta legítima. Pero en general, lo que hemos encontrado es que la mayoría de estos anuncios prometiendo retorno de inversiones rápidos son estafas. ¿Qué tan común se ha vuelto este tipo de táctica para estafar a usuarios usando como señuelo la imagen de figuras conocidas y con ese tipo de promesas de inversión en la bolsa, criptomonedas, etcétera? Bueno, lamentablemente, este tipo de estafas se han vuelto extremadamente comunes. Ahora, con el uso de deepfakes, con el uso de bots en las redes sociales, con el uso de contenido generado por herramientas de la así llamada inteligencia artificial, se han multiplicado este tipo de estafas y lo más grave es que, bueno, por un lado utiliza figuras que cuentan con la confianza del público, como periodistas, celebridades, etcétera, utiliza la imagen de empresas, pero de la misma forma vemos una gran cantidad de estafas que utilizan la imagen de personas que uno conoce personalmente. Por ejemplo, recientemente se ha vuelto muy común que hayan estafas que toman el perfil de una persona a través de phishing, es decir, a través de que la persona mete sus credenciales en una página que no es legítima y a través de ese mecanismo le empieza a enviar a todos los contactos que sí la conocen con la fotografía de la persona, con el nombre de la persona, incluso con pantallazos que dicen que, bueno, que la persona, aquí está el desembolso de PayPal que me enviaron o aquí está mi nuevo balance, la cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, en realidad, ese tipo de estafas se multiplicó tanto con personas conocidas, figuras públicas, como también mediante el uso de perfiles de confianza que tenemos en nuestras propias redes sociales. Y es inestimable la cantidad de estafas que hay de este tipo hoy en día, pero sí podemos decir que se han multiplicado y que vamos a ver una tendencia a la alza en ese tipo de estafas en el futuro. En este caso, después de recibir varias llamadas instando a la víctima a invertir, según lo vimos en un caso en particular, le piden que haga un pago en línea con una tarjeta. ¿Qué cuidados tiene que tener la persona al usar su tarjeta para hacer transacciones y pagos en línea para evitar ser víctima de una estafa de este tipo? Mi recomendación sería ser extremadamente cuidadosos y cuidadosas con meter los datos de tarjeta en cualquier sitio que no conozcamos. Recordemos que es posible crear sitios con imagen de empresas, incluso con certificado de seguridad válido, incluso a través de procesadores de pago válidos, que aún así correspondan a estafas. Entonces, en general, si no conocemos el sitio, si no tenemos una confirmación por otro canal de que esta es una oferta válida o de que es una inversión válida, la recomendación sería no ingresar a esta información en ninguna página, por más que se vea legítima en el sentido de tener los logos, de tener la marca. No es suficiente con revisar si el dominio que corresponde a una persona, no es suficiente revisar si tiene el candadito, que es algo de lo que nos dicen normalmente, es decir, si hay un certificado de seguridad, porque lamentablemente este tipo de estafas se han vuelto mucho más sofisticadas. Entonces, la recomendación es, que si no tenemos una confirmación por otros medios, o bien si no es una página que conozcamos personalmente, no hay que ingresar la información. Que cada día se ha vuelto más sofisticado y cada día han encontrado nuevos mecanismos para hacer parecer las páginas legítimas. Ahora, una opción es buscar otras formas de pago que podamos verificar que sean, digamos, que correspondan a la empresa o a la organización a la que se le está depositando. Pero yo quiero hacer nuevamente la advertencia que hicimos al inicio. No hay nadie que le vaya a multiplicar a uno las inversiones a corto plazo. Es decir, que en general hay que asumir que todo este tipo de ofertas, entre comillas, son estafas. Y hacer una verificación por todos los medios posibles, fuera del sitio web, fuera de los perfiles donde nos contactan, a través de los canales oficiales y todas las formas de verificación que podamos. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que entró a un enlace dudoso, que vio sus datos personales o de tarjetas de crédito o de débito y le queda como la sospecha o el temor de que luego vayan a hacer algo con sus datos? Aquí hay una cosa muy importante que tendremos que mencionar. En nuestra región casi no hay leyes y controles para la protección de datos personales. Y entonces hay empresas privadas que incluso venden ese tipo de bases de datos, incluso por vías legales. Entonces, en general, es importante entender que casi no tenemos mecanismos que nos protejan a nivel legal. Entonces, mi recomendación sería que de manera inmediata se contacte al banco, al emisor de la tarjeta o, digamos, en general a la empresa que nos brinda los servicios financieros de los datos que fueron comprometidos. Eso sería la primera medida. Porque casi tampoco hay formas técnicas de resolver este problema. Tenemos que acudir al banco inmediatamente, pedirles que cancelen las tarjetas, pedirles que revisen los cobros que se han hecho de forma reciente y, en general, monitorear las cuentas bancarias por el tiempo que sea necesario. ¿Existen algunos pasos o alertas que podamos tener en cuenta para distinguir entre posibles estafas y anuncios de empresas reales en las redes sociales? Bueno, como decimos anteriormente, yo creo que entender como la naturaleza de la oferta es la primera alerta que tenemos que tener. No hay dinero fácil que no venga ese tipo de estafas en general. Pero yo creo que es importante también tratar de verificar lateralmente, es decir, por teléfono, físicamente yendo a oficinas, cuáles son los perfiles legítimos de estas empresas, si realmente pensamos en cualquier tipo de ingreso de estos datos personales. Es importante entonces verificarlo por los canales de comunicación oficiales de las empresas, de los bancos, de quien nos esté ofreciendo eso. Porque cada día es más difícil poder diferenciar de forma visual, cada día es más sofisticada la naturaleza de este tipo de ataques. Entonces, el engaño es cada día más difícil de ver. Eso es una cosa importante, que las estafas no se le hacen a personas que no tienen cuidado, no se le hacen a personas que no tienen los medios para verificar. Todas las personas que están en las redes sociales son potenciales víctimas de este tipo de estafas. Porque cada día las organizaciones que hacen este tipo de estafas son más sofisticadas, tienen más recursos, tienen más herramientas a mano y lamentablemente las personas usuarias cada día están menos protegidas en ese sentido. ¿Cómo denunciar estas estafas en línea? ¿Ante quién? ¿Son efectivas esas denuncias dentro de la misma red social? Cada una de las redes sociales tiene sus propios canales de denuncia. Normalmente las aplicaciones, por ejemplo, como WhatsApp, Instagram, Facebook, tienen botones de denuncia directamente en los mensajes que nos llegan o directamente en los perfiles de las organizaciones desde el cual se escribió el mensaje. Entonces, es muy importante utilizar esos canales de denuncia cada vez que vemos un mensaje de este tipo, cada vez que sospechamos que hay una estafa en curso. Ahora, es importante entender que las estafas están creciendo a un ritmo vertiginoso, así exponencial, y lamentablemente las empresas y las plataformas de redes sociales no están pudiendo implementar las medidas o destinar los recursos necesarios para proteger a las personas usuarias. Entonces, las denuncias se tienen que hacer, pero tenemos que tomar en cuenta que las estafas se están propagando de una forma mucho más rápida de las medidas que están tomando las plataformas. Entonces, hay momentos en que las plataformas no contestan esas estafas o hay momentos en que duran semanas o días en resolver un reporte de este tipo. Entonces, es importante que no nos confiemos únicamente en estas denuncias. Cada vez que recibimos un mensaje, hay que hacer esas verificaciones que hablamos anteriormente y hay que desconfiar de absolutamente todas las ofertas de dinero fácil en Internet.